Y nos fuimos de fiesta Y gózatelo con Amadeus Orquesta En medio del sur de nuestro país Surgió una tierra de gran riqueza, de tapiz verde De muy buen humor, con un gran corazón Que sale adelante, gente dispuesta, echada pa'lante Aquí encontrarás, mujeres hermosas, música y arte Bellos paisajes Visita el Galeras, conoce la cocha La laguna, verde, ricorta, las rajas, también la costa Toma su natrucha, hacha de langosta Y por siendo ornado, con pavos, vito y un camote aquí Como el puy asado Eh, 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 eh Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Sí, sí Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Sabor Viva Nariño, mi tierra hermosa, con sus tradiciones y gente maravillosa Goza en la fiesta, en la disco o en la peña, con doña Marta Cristina, la sarquita o Azucena Vivir en el sur para mí es una fortuna, por eso es que yo a mi tierra ¡No la cambio por ninguna! ¡Y que viva Nariño! ¡Viva Nariño! ¿Y cómo la está pasando? Estamos pasando hueso, estamos pasando hueso Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Arriba, arriba, arriba el carnaval! Achichucas, achichay, yo me la paso por ahí Y me la paso diciendo, achichucas, achichay Achichucas, achichay, yo me la paso por ahí Y me la paso diciendo, achichucas, achichay Achichucas, achichay, yo me la paso por ahí Y me la paso diciendo, achichucas, achichay Venga a Sanariño, mi tierra hermosa, con sus tradiciones y gente maravillosa Voz en la fiesta, en la disco o en la peña Con doña Marta, Cristina, la sarjeta o Azucena Vivir en el sur para mí es una fortuna Por eso es que yo a mi tierra ¡No la cambio por ninguna!